Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar una alternativa eficaz para conseguir monedas ilimitadas en TikTok y esto es posible usando una versión modificada de TikTok que está disponible para Android y iOS. Y es un mod que tiene las mismas características y funciones que la aplicación original, con la diferencia de que este mod ya incluye una cantidad de monedas bastante alta y ya te voy a mostrar más adelante, así que voy a abrirlo. Acá puedes vincular tu cuenta de TikTok de siempre, así que ya sabes, puedes sincronizar toda la información que ya tenías, todas las configuraciones, tus seguidores, etcétera, todo queda exactamente igual, con la diferencia de que tu balance va a tener todas estas monedas, como te mencioné, y acá se están subiendo, y si necesitas más monedas, pues muy simple, vas acá a conseguir monedas, obtener monedas, y acá puedes seleccionar toda la cantidad que quieras, es totalmente gratuito, no tienes que invertir absolutamente nada de dinero, todo cuesta cero, seleccionamos, y acá se están añadiendo todas las monedas extras que acabo de comprar, y de esta forma puedes conseguir monedas ilimitadas en TikTok. Ahora te voy a mostrar cómo conseguir este mod, que está muy sencillo, solamente necesitas de tu navegador, y buscar esta página que se llama AppSafe.club, es la página oficial de los desarrolladores de este mod, y acá todos son compatibles con Android, con iOS, y son gratuitos. Cuando estés acá en AppSafe, vas a ver que hay muchas versiones de juegos, muchos mods, de aplicaciones, así que tú solamente deslizas y buscas TikTok, que está un poquito más abajo. También puedes escribir el nombre de la app directamente en el buscador. Por acá está TikTok++, lo seleccionamos, y aparecerá este botón que dice Start Injection, que es para iniciar la instalación, y un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo. Y esto significa que algunas veces es necesario completar algún paso extra, como una verificación anti-bot, y puede ser un captcha, o instalar alguna app de la tienda de aplicaciones, y usarla por unos pocos segundos a modo de prueba. Esto es algo muy común, así que seguramente ya lo has hecho. Iniciaré, dejaré que se cargue, y ya después me entero si simplemente se instaló, o si tengo que hacer algo más. Otra de las cosas que también me gusta del mod, es que es directamente de la página oficial, así que primero te vas a ahorrar toda la búsqueda de internet, y entrar a sitios no tan seguros. Acá tampoco tienes que modificar la seguridad en el teléfono, eso no es necesario. Ni tampoco bajar algún programa adicional que sea de alguna fuente extraña, así que en ese aspecto es muy muy seguro de instalar. Y una vez que se ha cargado el 100%, nos manda esta página que dice App Injective, y esto significa que el mod ya se instaló correctamente, y que puedo verificarlo en la pantalla de inicio de mi teléfono, y bueno, de momento no tuve que hacer nada extra, esto me ahorró muchísimo tiempo. Pero igual, ya lo sabes, si te pide una verificación anti-bot, solo sigue las instrucciones, y el resultado será exactamente igual a este, te llevará menos de 5 minutos hacerlo. Y así es fácil amigos, podemos conseguir monedas ilimitadas en TikTok, espero que este video te haya gustado, no olvides darle a like y suscribirte. Chao.